Estaba el... donde grabamos el video... ¡Sopra! El de... el DM7, ¿es visto? Vale, Gordo. Ahí tocaban de... 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 Berna. Eh... de Plata. Estuvieron pecherados. Viejote. ¿Qué rollo? Ya me chingamos esta cosa. Luego dice que estaban tocando. Quienes amosén. Andamos, oiga. ¿Cómo se llama la ciudad aquí? Creo que de pronto vino una vieja flotando así. Es que el otro la llevaba aquí. ¿Cómo se llama la ciudad aquí? La vieja flotando así. Oh, where's Sunnyvale, pa? Oh, Sunnyvale. Sunnyvale. Aquí los tacos... ¿Cómo se llama los tacos? Mi... Ya niggas gotta cut my hair to mi... Chalateca. Hit it up. Y aquí afuera de la parranda, whatever. Vamos a los tacos. Oh, he... he took out the pastor thing. But it was right there. A ver, primo. Promoción ya. Ahí está la madre del pastor. Cállale. Saludos. Es todo. Es un vato riquito, wey. ¿Quién pagó mis tacos? ¿El champú? Y luego como que la... Ahorita. Ahorita. Y que se la quiere aventar, wey. Así para arriba. No, wey. Pues nomás es el vato. Gracias, viejo. Vamos. Vamos a ver los tacos. Cuando vengamos para atrás, aquí venimos otra vez. Ey, ey, ey. Back home, homie. Next week, Miami. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.